Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDía.net El aplauso es para ustedes, un aplauso grande, grande, que lo oigan en todas las preguntas de este gran equipo que son ustedes, todas las fuerzas políticas y ciudadanas que están acá representadas. Vamos a comenzar el acto porque ya viene para acá nuestro próximo vicepresidente Pizón. Lleno de buenas noticias para Cúcuta. Yo quiero comenzar dándole la palabra aquí a Cheguín para que a nombre del equipo político mientras llega Marta María vaya dando un saludo y así poco a poco mientras están llegando ellos. Un gran aplauso para todos. ¿Dónde está la gente que va a votar por Germán Vargas Lleras? A todos no se oyen, ¿dónde están los de Germán Vargas Lleras? ¡Cúcuta parece que nuevamente se sobró Pabón! ¡Cúcuta se sobró! A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!